Mira las cámaras, ahí estamos, para que tu familia y tus amigos siempre te vean y te recuerden Así, con esa fuerza de león y con tu orquesta armonía 10 Así que cántale a tu público que hoy está contigo, Walter Lozada, el aplauso para Belsi Chamoñay Fiesta con mi orquesta, es armonía 10, Belsi Chamoñay Muchas gracias Sé que nunca me has querido, y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo, y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira, porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda, y la misma que ayer me diste Para que seguir mintiendo, si por ti no siento nada Las cosas malas se borran o se dejan olvidadas Las cosas malas se botan o se dejan secundadas No te pido, no te debo Me voy de tu vida, me voy de tu vida, olvídame ya He pagado con oro, tu carne morena, no maldigan nada, que estamos en paz No te quiero, no te quiero, no te quieres Si un beso me diste, no te lo perdí No me llegue en cara, que todo perdiste También a tu vena, yo todo perdí Bien pagada, que tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí me supiste dar Solo un puño reparte Bien pagada, ay bien pagada Bien pagada, fuiste mujer Bien pagada, fuiste mujer ¡Va maestro! Fuena la cumbia Fuena la cumbia en el Arenal Fuena la cumbia En el Arenal La noche aclara que bella está, suena la cupia en el arenal La noche aclara que bella está, suena la cupia en el arenal Gracias a mi gente de Armoniades, gracias a Juan de Mozada Juan de Mozada Ay, la cerveza tenía pasado, también la chicha de Catagao Cuando amanezca me encontrarán, junto a mi negra en el arenal Cuando amanezca me encontrarán, junto a mi negra en el arenal Armonía 10, para todo el Perú, mi orquesta Óñeme comadrita Marcela Sírvame un canelacito con baile Para tomar en el homenaje a Fuerza y Chapoñal ¡Oh no, Walter Rosada! La caribeña se suena, se suena Ahora sí Abra la puerta señora, me da mi un canelacito De mi unito de mi otrito, hasta quedar borrachito Abra la puerta señora, me da mi un canelacito De mi unito de mi otrito, hasta quedar borrachito Toda la noche alcanzaré, junto a mi negra con amor Aunque mañana lloraré, soledad y llamador Ya está el barrancho, ay que caray, ya voy entrando en el lujo Me caeré a Charly con cariño, marquita y así la oí Mi hermano, pero sí Es el día de tu santo, que cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que perdone los destinos, si cuerpo esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que prepare el aguadito, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo A ver si se apoyáis Que salga el cerco cariño, de igual manera Gracias machitos Agradecer a mis amigos de Agua Marina Niño Quiroga A la gente de la única A mi Antonio Rosado ¡Cumbia! A mi gente de los hermanos Ayala, Catarito Tiono Ya vienes a ti Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos Tu figura lanzada, a la orilla del mar Entre caña y esperma, compasión esperaba El momento suplime, de llegar a querer Y la gente de la unión Y una gracia Paquita Ramírez Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca volviste a mí Cumbia, 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 orilla del mar Que es por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca volviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que es por ella te conocí ¡Gracias! ¡Gracias señor! ¡La familia es la gozada! ¡A la mi compadre Huerta Lozada! ¡La familia es la gozada! ¡Tranqueta de Tena 10, Radio Fiesta! Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca volviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que es por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca volviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que es por ella te conocí La naranja, el tiempo va a estar, más que nunca voy a estar, tú me hiciste ahorita de mar, que es por ella te conocí.